¿Qué pasa chavales? Soy el Reyes Vengo con la nueva mandanga, la que te vuela El manarco de la banda con deuda hasta en Holanda Pero sigo trayendo fuego pa' que la fiesta no se apague Y ya son diez y te doy uno con uno Te hace play y te queda tu fuma Fumando de cocodrilo bajo tres No me fumo, no me fumo tres Le llevo un quince al Paco, no me tardo ni un rato Salgo en un pipas y hasta las nueve no me cato Bajando al que baba por tabaco Chavales me siguen esperando por abajo Te lo tiro por la ventana en mano No me rayes, se pardo el día, no espero que me apague Tengo la mente en otra cosa, no estoy pa' tonterías La vida dura, pero hay que seguir con la melodía Suelto rimas como balas que te atravesan la piel Si no te gusta mi rollo, pues te puedes ir al sarajo Y ya son diez y te doy uno con uno Te hace play y te queda tu fuma Fumando de cocodrilo bajo tres No me fumo, no me fumo tres No me fumo, no me fumo tres